El futuro que no viene El pasado ¡Pará, Clelia, por favor, con eso resoplido en la oreja! Terminada de dar vueltas, me estás desconcentrando. Estoy oxigenando las células y las grasas, Tito. A ver, ¿qué querés? A ver. ¡Qué ordinaria sos! ¿Cómo cambiaste? Nunca un tequiero, una flor. ¡Qué linda que estás, mi vida! ¿Te acordás cuando venías corriendo? Me recibías, me abrazabas, me tirabas en el sillón. Bueno, tengo miedo que se rompa el sillón ahora, Clelia. Decime qué querés, por favor. La verdad, mi vida, que me conocés mucho porque te quería pedir algo. Pensando un poco preocupada, que era algo como... Todo lo que está pasando. No sería conveniente que llamaras a Betis y le preguntaras qué está pasando, cómo está tan cómoda. Pero no, Clelia, por favor, hace seis años que no llamo a esa casa. ¿Por qué voy a llamar justamente ahora? Bueno, dejá el orgullo de lado, no importa. Pensá en tu sobrinito. Ese chiquito está dejado de la mano de Dios ahora. Y en tu pobre hermano también. Porque para él también. Claro, sí, ahora es pobre, mi hermano. Bueno, vamos, qué... No, no, no. Hay circunstancias en la vida donde uno puede dejar diferencias de lado. Escuchame una cosa. Aunque me necesitara, no lo reconocería. ¿Vos lo sabés mejor que yo de esto? Vamos. Él no lo reconocería. Sí. Pero vos, su superior. Siempre lo fuiste, Tito. Da el primer paso. Mostrale. Tu hombría, tu humanidad, tu capacidad de... Bueno, pará, pará, pará. No, 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 no voy a llamar. No voy a llamar, no voy a llamar. Es que él nunca, nunca se preocupó por mí. Y yo tampoco me preocupé por él, la verdad. Y la pasamos bárbaro. Así que no voy a llamar. ¿Qué? Que quede la cosita. Hola. Ciro. Ciro. ¿Qué haces este hombre en el taller? ¿Qué haces acá? Ana María, ¿qué haces? ¿Y qué? ¿No lo estás viendo lo que hago? Estoy cosiendo esta camisa. ¿Qué querés? Que encima en el barrio después digan que yo no cumplo bien con mi trabajo. Pará, tranquilízate un poco, Ana María. Estás haciendo la costura toda torcida. ¿Quién te dejó entrar? ¿Quién fue? ¿Ciro? ¿Dónde está él? ¿Dónde está Ciro, Ana María? Se fue. Se fue. Ahora no va a ser mío, ni de Luisa, ni de nadie. ¿Cómo que se fue? ¿Cómo que se fue? Se fue. Pará un poco. ¿A dónde te dijo que iba? ¿A dónde? No sé. Se fue con una valija. ¿Qué sé yo? Mirá qué lindo. Ana María, tenés que estar orgullosa. Vas a salir en los libros vos con lo que hiciste. ¿Qué dice? ¿Dónde fue, Ciro? ¿Dice? Dejo la casa que me vio nacer para que Luisa pueda retornar a un hogar que sin ella se desintegrará ineluctablemente. Nunca más volveré a causarle molestia alguna o dolor no tratable médicamente. No puedo soportar la vergüenza de que mi mujer y mi hijo hayan conocido mi verdadera y mugrienta cara. Ocultaré mi deshonor entre desconocidos para que mi carga sea un poco menos pesada y trataré de no traicionar a esos desconocidos a una costa de mi propia naturaleza. Sí, pero no dice. ¿Dónde está? No, no dice. Conociéndolo a Ciro puede estar en el lugar más insólito. No, no, Ciro. No seas tan desapegado. Puedes estar pasando una catástrofe en nuestra casa. Pensá que diría la mamá Archiglia. Ay, pero Ciro, ¿a quién querés que sea el hermano Salvador? No, no seas irónico conmigo. ¡Ah! Averiguá en el club qué está pasando. ¿Pero qué hay en el club? ¿Qué hay en el club? Ay, querido. Ahí espero que la verguería. Son todos como viejas chumas. Tienen que saber hasta con qué se tiraron. Ay, pero Ciro, déjame. Bueno, está bien. Yo averiguo algo ahí. Y en todo caso, ¿sabés qué hacemos? Te llamo por teléfono. Después se la va. Hola, Tito. Disculpad que te moleste en tu casa, pero necesito hablar con vos. No, no, no me molestá, Betina. No está bien. ¿Qué anda pasando, che? Ciro desapareció. Se peleó con Luisa. Sí, algo del tema ya me enteré. Vos por casualidad no tenés ninguna noticia de él porque se fue de casa. Ojalá tú vayas. Yo recién me entero que desapareció. ¿Pero cómo es que se fue de la casa? Esa casa donde vivió toda la vida. ¿Dónde está? Eso mismo me pregunto yo. Estoy muy preocupada, Tito. Llamé a todos los conocidos y nadie sabe nada. Está bien, Betina. Cualquier cosa que averiguo te llamo. Te digo, ¿eh? Listo. Gracias. ¿Qué está pasando, mi amor? ¿Dónde se habrá metido? Sí, prófugo. ¿Y por qué te fuiste con Facundo? Ay, Valentín, qué tarado que sos. Porque nada, nos encontramos en la facultad y después se ofreció llevarlo a mi casa y le dije que sí. Nada más. Nada más. Pero vos sos más inocente que Bambi, Camila. Ay, ¿por qué me decís eso? A mí con esa carita de yo no fui, no me dice nada, no me convence de nada este pibe. Mirá qué celoso que sos, ¿eh? Vos que te hacés el malo, así, el duro. Sí, sí, celoso. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el problema? Nada, que es típico de los chicos que salen con muchas chicas a la vez. Pará, Camila, no digas boludeces. ¿Eh? ¿Cómo sabés vos? Psicología de la conducta, Valentín. Está bien, quedamos así. Ay, vale. No te puedo ver así. Dale, afloja un poco. No puedo, no puedo, no puedo sacar a mi hijo de la cabeza, no puedo. Pero, ¿por qué no te sentás a hablar con él? ¿Por qué no lo escuchás? Por ahí te está diciendo la verdad. Mirá, Valentín, yo no creo que tu papá sea un mal tipo. ¿Entendés? No creo que hayas sido capaz de hacer una cosa así. Para mí mi hijo es un turro. Ay, ¿por qué estás tan duro? ¿Por qué estás tan inflexible? Si seguís así te vas a volver loco, vale. Ya estoy loco, Camila. De la bronca. Ahora sé que hay algo que no me puedo bancar. Y es que me traicionan. Y encima mi viejo, ¿entendés? Y mi propia casa, loco. No le tenías que haber visto la cara a mi vieja, llorando mal. No lo podía creer. Estos son los peores días de mi vida, ¿entendés? A mi viejo no lo voy a perdonar nunca. Ana María, ya hiciste todo el daño que pudiste. ¿Por qué no la cortás de una vez? No tengo nada que cortar. Si vos no entendés que Ciro me ama, de verdad, es problema tuyo. Bueno, mirá, si tenés trabajo para hacer, agarrás la máquina y te la llevas a tu casa. Pero acá no te quiero ver más, ¿me entendiste, no? Está bien, me voy a ir. Pero tenés que entender que yo nunca, nunca quise hacer daño a nadie en esta casa. Menos mal. Si hubieras tenido la intención, había alguien muerto. Andate, Anita, por favor. Haceme caso. Andate, andate para tu casa. ¿Eh? Tranquilízate, va. Andate. ¿Cómo? Andate. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Federico? Todo tranqui. Bien. Y con las pastillas esas que me diste también, bien, es bárbaro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo te hacen sentir? Un poco más tranqui, sí. Ajá, es bueno eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que medio como que me bajonean, ¿viste? Estoy como boleado, así. Cuando voy al colegio no caso uno. Me distraigo, ¿viste? ¿Me entendés? ¿Te cuesta concentrarte? Qué grande. Vos siempre me agarrás la mano, ¿eh? Sí. Decime, ¿hay alguna otra novedad? ¿Una novedad? Ah, lo de... Estoy saliendo con una mina. Ah, te felicito, qué bien. Gracias. Re copadas, estamos... Estamos bárbaros. Qué suerte. Y yo digo, entonces, ¿por qué me mentís? No sé de qué me... Digo, porque yo de boludo puede ser que tenga la cara, pero nada más, ¿eh? No, no sé de qué me hablás, estás... Estás raro, chabón. De esto estoy hablando. ¿De qué vara? El futuro que no viene El pasado que es... No, no sé. No. No. Déla.